Como extraño mi sabana hermosa Metida en la cordillera Esperando que llegue la hora De regresar a mi tierra En el valle de Cúbenza me he metido Lejanía que me tienen distecido En mi coche florece una cumbia Con la nostalgia Con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga Como hermuencia, como insistencia Buscando a Juaca Y me da, que tristeza que me da Me da, me da la vega mía Y me da, que tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da, que tristeza que me da Me da, me da la vega mía Y me da, que tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía 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 En mi pecho yo siento el llamado que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela, que se ocupa del momento que me queda En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga como en fuerza por mi distancia Buscando a cuaca y me da, que tristeza que me da, me da, me da la aleganía Y me da, que tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la aleganía Y me da, que tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz